A continuación, importante información sobre los afiliados a Familias en Acción y también el CISBEN. Estarán suspendidas de la base de datos certificada, perdiendo así la posibilidad de participar de los diferentes programas sociales. Se informa a la población beneficiaria de Familias en Acción que a partir de hoy se encuentran consignados los incentivos correspondientes a los subsidios de salud y educación y quienes no se encuentren bancarizados tienen plazo hasta el día 24 de marzo para hacer el respectivo cobro en las oficinas de la red móvil corresponsales del Banco Agrario. Es importante que antes de cobrar, verifiquen su pago con el Código de Familia en la Oficina de Familias en Acción.